Refugiate en el Señor y en su fuerza, búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Cada nuevo día trae consigo grandes bendiciones, pues sus misericordias se renuevan al rayar el sol, cuando ya está amaneciendo. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Hoy quiero poder estar hablando con usted un tema al que le he puesto por nombre Cercos de Muerte. Y quiero que escuche, Cercos de Muerte, así se llama este programa. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 3. Invoco al Señor porque es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y desde su templo yo mi voz y el clamor de delante de él llegó a sus oídos. En el Salmo 18, a partir del verso 3, se habla de un cerco de mal, un cerco de muerte, un lazos de muerte, un lazos del Seol, cercos de las tinieblas, lo que puede ver que es un tiempo de ataque, un tiempo de guerra, un tiempo de oposición, un tiempo donde uno siente que el velo que separa el mundo espiritual del mundo real se ha puesto como más delgado y uno puede sentir la presencia del mal a pesar de que no pueden tocarte. Los lazos de la muerte me cercaron, dice el verso 4, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, el Seol, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. No sé si en algún momento usted ha experimentado ese estilo de ataque, donde el mundo, el velo que separa el mundo espiritual del natural se pone tan delgado que usted puede sentir que lo miran, que lo persiguen, que está bajo ataque, que está bajo acecho. Puede sentir la presencia aunque no puede verla y esto es lo que se describe en el Salmo 18, un tiempo de ataque, un tiempo de guerra, un tiempo de una persecución demoníaca donde el salmista estaba describiendo un momento de ahogo, un momento donde no podía más, note que este Salmo es de David y David está hablando de que estaba visualizando una persecución demoníaca que se levantaba alrededor de él, delante de él, atrás de él, era algo constante y que lo seguía donde quiera que iba. Pero en el versículo 6, y es el que me gusta, dice la Biblia, ¡Qué tremendo que en tiempos de ataque, que en tiempos de guerra, que en tiempos de asedio de las tinieblas, usted y yo tenemos un arma poderosa y esa es el clamor! Cuando nosotros invocamos al Señor, clamamos al Señor, mencionamos el nombre del Señor, estamos pidiendo su auxilio, su socorro, Él siempre va a responder a nuestro llamado y es lo que está describiendo el Salmo 18, ¿Cómo hago en un tiempo de súplica? Clama, invoca el nombre del Señor, para nosotros es el nombre de Cristo, Padre en el nombre de Cristo, Señor amado, ese es el nombre que hace que lo que nos está rodeando empiece a dispersarse, empiece a desvanecerse, empiece a retroceder el mal que se ha levantado en nuestra contra. El tiempo de ataque es un tiempo que nadie más va a vivir, solo tú lo vas a vivir. Es increíble, pero va a haber gente que va a vivir contigo y no va a sentir lo que tú sientes, que va a estar alrededor de ti y no va a ser sensible a lo que tú sientes, porque es un tiempo de ataque a tu vida, es un tiempo de asedio de las tinieblas. Cuando usted lee con detenimiento el Salmo 18, se lo regalo para que lo lea después del programa, usted puede ver cómo hay una serie de enfrentamientos entre el Reino de la Luz y el Reino de las tinieblas y David está en el medio, pero lo que él hace es invocar al Señor. ¿Qué hago en tiempo de ataque? Clama al Señor. ¿Qué hago en tiempo de guerra? Clama al Señor. ¿Qué hago en tiempo, pastora, de que los demonios vengan a atacar mi vida? Invoca el nombre del Señor, porque Él te escuchará desde su santo templo y responderá a tu necesidad. Gracias por estar conmigo. No te vayas sin reaccionar, comentar y por supuesto compartir. Usted y yo tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes. Nos vemos en otro amaneciendo. Bendiciones. Gracias.